Ah, que hermosa vista eh, aguas con el fotógrafo de Crazy, déjenme tomar primero un selfie acá para que se ve pro Un selfie, ay wey, que pedo con eso, que bueno gente como están, espero que estén muy bien Yo soy Crazy Motherfucker y pues bueno sean bienvenidos a un video más aquí en GTA V Online Esta vez les traigo lo que sería un glitch que ya estaba hace tiempo en el canal Donde nosotros podríamos conseguir ponernos lo que sería una máscara y un casco a la vez, ok Esto es algo realmente muy sencillo, este video ya estaba en el canal desde hace bastante tiempo Pero ahorita lo decidí subir porque salieron estas nuevas máscaras del mapache Y a decir verdad están muy geniales estas máscaras, están como tipo 3D y están como más grandes Y más un casco que les aprieta pues se ve genial, ok Ahorita a continuación les voy a enseñar una combinación muy chingona y muy graciosa que yo sé que les va a gustar Así que pues bueno, como vamos a hacer este glitch, este glitch está en la 1.14 así que todavía sigue funcionando después de ese tiempo que lo grabé Creo que en la versión que lo grabé es la 1.10, 1.12, no recuerdo muy bien la neta, no les voy a mentir, no recuerdo muy bien Pero ya tiene tiempo que la subí, ok Así que pues bueno, que lo primero que tendríamos que hacer Lo primero que tendríamos que hacer sería ir a la tienda de máscaras y ver qué máscara nos vamos a poner, ok Qué máscara es la que vamos a querer usar para la combinación Si nosotros queremos usar lo que serían las máscaras de este nuevo DLC Pues compramos lo que serían todas las máscaras Yo sé que están caras, yo le recomiendo que sean selectivos con las máscaras Les recomiendo las del gato, las del mapache, las de los zorros no me gustaron tanto Aunque sí las usé, pero no me gustaron tanto Me gustaron más las del mapache blanquito con los ojos blancos y la del gato Así que pues bueno, una vez que ya tengan sus máscaras Ahora vamos a pasar a elegir los cascos, ok Para que ustedes elijan los cascos, nada más se van a la tienda de Suburban Y ahí una vez que estén en la tienda de Suburban se van a los cascos Y ahí pues seleccionan el casco que quieran, ok Ahora sí, vamos a empezar Una vez que ya tengamos lo que serían los cascos y las máscaras que vamos a usar Lo que tendríamos que hacer sería conseguir lo que sería la cuatrimoto O la cuatrimoto o la blazer de Trevor, ok En este caso yo aquí traigo la blazer de Trevor Que se me hace pues algo más sencillo que andar buscando la moto Ya sé que la cuatrimoto aparece en la playa Pero la verdad prefiero la blazer de Trevor No la he probado con lo que sería la Batty o la... ¿Cómo se llama la otra? La Badger creo que es La moto esta que metieron en el Highlight Update No recuerdo si con esas motos se puede usar La verdad no la he probado No sé, nunca lo logré ver con esa moto del tutorial Ustedes lo pueden probar y me pueden decir acá abajo en los comentarios si funciona Yo no sé si funciona así que ustedes pruébanlo y díganme, ok Pero yo les recomiendo lo que serían las cuatrimotos Una vez que ya tengamos los cascos, las máscaras y los cuatrimotos Bueno, la cuatrimoto lo que tendríamos que hacer sería Ponernos al lado de la cuatrimoto Nos vamos a ir al botoncito de Back Nos vamos a ir a Inventario, Accesorios Y nos vamos a quedar en la opción de máscaras, ok Sin meternos a seleccionar ninguna máscara Nos vamos a quedar aquí donde nos podamos mover, ok Nos tenemos que poder mover porque si por ejemplo Seleccionamos una máscara, vemos que no nos podemos mover Y ya estaríamos viendo las máscaras Así que le vamos a dar B, Accesorios Y otra vez aquí en la opción de máscaras Una vez que ya nos podamos mover y seguimos en la opción de máscaras Nos vamos a poner al lado de la cuatrimoto Y una vez que nos subamos a la cuatrimoto El monito sin mover la cuatrimoto Va a hacer un efecto donde se está poniendo el casco, ok Mientras se está poniendo el casco Nosotros rápidamente tendríamos que elegir la máscara, ok Así que lo voy a hacer rápido Para que ustedes vean, vean Nos vamos a subir a la cuatrimoto Y en lo que se pone el casco Nosotros vamos a elegir rápidamente La máscara que nos queremos poner, ok En este caso seleccioné la del mapache Y chequense esta combinación, ok Chequense esta, a ver déjenme Déjenme ver si me puedo pegar a la pared Para que vean la combinación mejor Para que la cámara como que se empuje Vean esta combinación O sea, está genial como el mapache Ya parece como si el casco la apretara Y se le fueran a salir los ojos Y la lengua y la boca y todo eso Está muy chingón, vean Aparte sus cachetotes Como que la máscara se aprieta Y se ve muy gracioso La verdad, este glitch está chingón Con estas nuevas máscaras Ustedes lo pueden hacer con cualquier máscara No a fuerzas tiene que ser Con lo que serían las máscaras De este nuevo DLC de Imnoda Hipster Pero bueno ¿Cómo le vamos a hacer para guardar esta combinación? Porque como vemos Si nosotros nos bajamos de la moto Y se nos va a quitar Pues lo que sería la combinación, ok Se va a quitar el casco normal El monito Si caminamos y listo Se quitaría pues el casco Se quitaría el glitch Y ahora va a haber ya hack Así que pues bueno ¿Qué es lo que tendríamos que ver Para que se guarde? Aquí lo voy a volver a hacer Para que vean Más o menos Cómo le hacemos para que se guarde Nos vamos a subir a la moto Y en lo que se sube Bueno, en lo que se pone el casco Vamos a seleccionar la máscara, ok Una vez que ya tengamos la combinación Y seguimos Arriba de la moto Nos vamos a ir a inventario Vamos a apretar el botoncito de back Nos vamos a ir hasta abajo Y apareció Le vamos a poner última ubicación Es muy importante Que le den última ubicación No tienen que aparecer Ni en su garage Ni en su departamento Tienen que ponerle última ubicación Una vez que estén En última ubicación Ya nos podremos cambiar de sesión Para que se guarde Nos vamos a tener que cambiar de sesión Vamos a seguir arriba de la moto Nos vamos a ir a start Le vamos a dar a head online Y nos vamos a ir a buscar una nueva sesión Y así de esta forma tan sencilla Se va a guardar lo que sería este glitch, ok Como vemos es una forma muy sencilla Muy rápido Muy fácil Lo puede hacer en cualquier momento Con sus amigos Sin sus amigos Lo pueden hacer Bueno, si están con sus amigos Pues se van a salir, ok Pero pues ya los invitan otra vez Y ya les cuentan este glitch Para que todos anden con el casco De la motito ese de Itálica Junto con la máscara de Mapacho Ok Es un glitch muy chido Ya lo había subido Para los que siguen el canal Ya lo habrán visto Por ejemplo No sé Ya lo habían visto Ya le habrían dado like Por ejemplo Se pueden suscribir, ¿verdad? Acá abajo Es gratis No pasa nada Ustedes suscríbanse Pero sí Es un glitch muy chistoso Ustedes lo pueden hacer En cualquier momento Si se descubrieron una combinación Pues muy graciosa Muy chistosa Pásamela por Twitter Para que yo la retitee Y más gente la pueda ver Pásamela por Twitter No tómate acá un selfie Con la máscara Y el casco Y a la vez Y pues me la pasas por Twitter O si no tienes Twitter O no te gusta Twitter O no lo usas Twitter Como en este caso Pues soy yo Pues me la pasas Por acá abajo En los comentarios, ok Así que pues Esto ya se tardó Nada más vamos a esperar A que baje Para que vean que se queda Lo que sería el casco Y la máscara a la vez Y pues prácticamente Eso sería todo No, ya sabes que me puedes regalar Un like Que me ayuda demasiado En serio Me ayuda demasiado tu like Suscríbete al canal Para llegar a los 15 mil suscriptores Y pues recuerda Comentar acá abajo Tu mejor combinación La combinación que descubriste Más graciosa Y pues prácticamente Eso sería todo No, así que pues bueno Hasta la próxima Adiós Miren 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 Chéquense Chéquense Ah papá Está chingón este glitch La verdad Ahí con mi mochilita Swagger Y con sus shortcitos de gays Pero bueno Antes de irme Quiero recomendarles Este video Que subí ayer Que es el Funimomens Episodio 2 Ya tenía tiempo Que no subí un Funimomens Así que lo pueden ver En el canal Aquí en pantalla Va a estar apareciendo Para que lo vean Es un video Que en serio Me pasé horas Bueno toda la mañana El domingo Me la pasé toda la mañana Pues editándolo Para que dejen su like Y pues comenten abajo Qué les pareció Y pues prácticamente Ahora sí Eso sería todo Dejen su like Nigas por favor Bye Se cuidan Bye Prontos de gays